Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Bullet Force, es un juego que descubrí ayer y que lo vi y dije, Dios, que guapo está, vale, o sea, está bastante guapo chicos y quería mostraros el juego y si os gusta pues lo podéis descargar y jugarlo, es completamente gratuito, está muy chulo, se parece muchísimo al COD antiguo, al CSGO también, Counter Strike, y no sé, es online, vale, masivo, hay un montón de gente jugando, y no sé, está bastante guapo, vamos a probarlo chicos, vamos a irnos al modo práctica para que veáis como es y si os gusta el vídeo pues puedo subir de vez en cuando alguna vez, cuando vosotros queráis, y subiré y probaré el modo multijugador, así que darle cañita chicos a este vídeo, mira, fijaos, fijaos en las armas que bien están hechas, es que además se ve muy bien el juego, o sea, tiene unos gráficos increíbles, le puedes poner el juego, si quieres lo puedes aumentar de gráficos o le puedes poner menos gráficos, depende del móvil que tengas, vale, fijaos, aquí está en Ultra, en Maxi, todo a tope, vale, pero lo podéis poner también en menos, mira, aquí te dice si quieres ver algún anuncio para que te den oro, yo le voy a decir ahora mismo que no, porque vamos, estoy haciendo un vídeo y no voy a poner anuncios, bueno, vamos a ir chicos al modo práctica para que veáis como es, bueno, y para ver yo como es, porque no tengo ni idea, o sea, fijaos, estoy al rango 1, no he subido de nivel, ni he hecho nada, ni nada, ni he jugado ni nada, así que, vamos a ver, vamos a darle a Star, tengo ganas de probarlo porque lo he visto, ostras, que gráficos chaval, y que manejo, oye, esto no se mueve mal, está muy bien hecho, vale, los puntos rojos en el mapa chicos son los enemigos, vamos a intentar matarlos, vosotros imaginaos que esto son gente online, real, vale, y que tenemos que matarla, fijaos, ostras tío, yo no había visto nunca un juego que se moviera tan bien a la hora de disparar, o sea, madre mía chaval, ey, imaginaos que esto son gente, gente online chicos, o sea, esto imaginaos que es online, obviamente ya sé que es el modo, uy, ya sé que es el modo práctica, pero, es que es así, el modo online es así, completamente así, madre mía, madre mía, muerto, fuera, pesado, uh, vámonos por aquí, eh, lo que estaba diciendo chicos, votad muchísimo este vídeo ahora mismo, y os traigo, tranquilos, otro día, os traigo, como vídeo extra, quiero decir, no os asustéis, porque mucha gente cuando digo, ey, atravesa las paredes, me está disparando, vámonos, 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 pero vámonos, lo habéis visto, las balas atravesan las paredes, como en el Call of Duty antiguo, tío, que chulo, vale, lo que estaba diciendo chicos es que, eh, tranquilos que estos vídeos que yo subo, que no son de Pixel Gun, son vídeos extra, ¿qué quiere decir eso? lo voy a repetir otra vez, porque muchos de vosotros os asustáis y decís, ay, entre que no va a subir nunca más Pixel Gun, no que va, porque vosotros lo digáis, claro que voy a subir Pixel Gun, si me encanta, es el juego que más me mola, pues no voy a subirlo, vamos a matar a ese, y lo reventamos, perfecto, lanzamos una granada por allí, el juego está guapo porque se parece mucho al COD y por los gráficos que lleva, tío, que es que son a tope, a ver si puedo saltar esto, no, esto ahí vamos a hacer como que no lo hemos visto, y continuamos, estaba diciendo chicos que estos vídeos son extras, eh, que subo este por la mañana y luego tenéis los vídeos de siempre en el canal, o sea que nadie pierde nada, al revés, ganáis un vídeo más por si os gusta, eh, y pues ya sabéis, lo podéis ver, así que votad mucho el vídeo chicos, que os voy a traer el modo online, porque este es el modo práctica y a mi me gustaría muchísimo, muchísimo, traeros el modo online, tengo muchísima curiosidad y quiero saber como es, estoy viendo en el mapa, que aquí hay alguien escondido, a ver por allí, vamos a salir por aquí, me está disparando ya alguien, sí, me está disparando, atraviesa las paredes esto, eh, mucho cuidado porque esto atraviesa las paredes, a ver, a ver, a ver, uh, 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 qué guapo, tío, es que además, vosotros estáis viendo el juego como juego, y parece complicado el manejo, pero es que es muy intuitivo y muy fácil de jugarlo, no es difícil, tío, yo no sé cómo lo han hecho, la verdad, las cosas como son, no sé cómo lo han podido hacer tan bueno, tío, es que me estoy dando bastante flipado, vámonos, eh, y lo dicho chicos, tengo muchísimas ganas de probar este juego online, nunca lo he jugado, o sea, lo estoy jugando ahora mismo y nunca he probado online, obviamente, y joder, estos juegos son los que te enganchan, tío, nunca había visto un juego de móvil tan bien hecho en plan armas y todo eso, o sea, es bastante bueno, y la gracia es que parece de consola, parece que estoy jugando con mando, porque se me está dando bastante bien, pero no, 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 no estoy jugando con mando, estoy jugando con el, con el, con el táctil, pero es que se, se mueve tan bien, tío, que no lo parece, eh, a ver, por allí tiene que haber alguien, eh, estoy en el mapa, tío, a ver, vamos a subir por aquí arriba, también tenéis, chicos, eh, ajustes de opciones, por si queréis cambiar los, 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 los ajustes de manejo, no solo de gráficos, sino que también tenéis los manejos, eh, por si queréis que exprinte con un botón, o que no corra mucho, o yo qué sé, cualquier cosa, la sensibilidad también, que me está disparando, tío, es que me está atravesando la paredes, hostia, lo está aquí, o sea, podéis hacer muchísimas cosas con las opciones del juego, está muy guay, se adapta a vuestros, a vuestra forma de jugar, vaya, Uy, aquí está muy lejos, eh, me revienta, vamos a hacer una cosa, chicos, vamos a pillar otra arma, vámonos, 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 vale, tenemos una nueva arma, ostras, esto qué es, qué guapa, tío, en el juego hay un montonazo de armas que nos he enseñado, pero hay muchísimas, estoy ganando yo, ¿no? Vamos 11-10, uff, uff, vamos a probar, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien, mira, lo está ahí, hostia, qué guapa está esta arma, tío, esta es una, me suena, o sea, tengo un nombre en la punta de la lengua, porque sé cuáles son las armas, son del COD, tío, estas armas son muy conocidas, creo que es una, una FAMAS, creo que esta es la FAMAS, ¿no? Sí, me atrevería a decir que esta es la FAMAS, hay alguien aquí, no sé si hay alguien, hay dos personas, dos amiguitos ahí campeando, madre mía, y, hostia, 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 hey, esta arma, chicos, tiene más distancia que la otra, ¿eh? Es mejor que la otra disparando, ya os lo digo, porque acabo de ver que ahí le he dado al tío ese y era imposible, ¿esta no cuál es? A ver, ¿cuál es esta? ¡Uy! ¡Lol! ¡Uy, qué guapa, tío! Vamos a probar esta, chicos, un momento, a ver cómo va esto, a ver cómo va esto, mira, ahí hay alguien, voy a tardarle a través del... es una escopeta, voy a tardarle a través del... ¡Wow, wow, 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 es una escopeta! ¡Qué guapa! Pensaba que era una K, pero no, 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 esto es una escopeta, ¿cómo va a ser una K? Vamos a intentar darle a este tío, así sin apuntar, está aquí, a ver... A través de las paredes, pero no sé cómo, no sé por qué no lo estoy dando. Fijaos que en el mapa, chicos, que está aquí el tío, ya lo he puesto por aquí uno, fijaos que está aquí, pero no le estoy dando. ¡Joder, tío, me van a matar! ¿Dónde estás? ¡Tío, anda que no tienes munición! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, que me matan! ¡Anda que el tío no tenía, chicos, eh, cómo se dice! ¡Hostia, tenemos una superarma, una super magnum! ¡Anda que el tío no tiene armadura, le estaba disparando a través de las paredes y a él no lo puedo matar! Y ellos a mí sí que me matan con la... a través de las paredes, eso es injusto, tío, o todos o ninguno. ¡Bum! ¡Joder! ¡Bum! ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, lo dicho, chicos, si queréis verme jugar online a este juego, que ya os digo que no va a ser tan bueno como... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Bum! Que ya os digo que no voy a ser tan bueno jugando online, porque obviamente, chicos, este es un modo práctica. Aquí los personajes son tontos, pero en el modo online os digo yo que no van a ser tontos, me van a intentar reventar. Así que nada, chicos, vamos a dejar el vídeo. Está muy guapo, fijaos, aquí tenemos más opciones. 30 FPS, sensibilidad, HUD, un montón de cosillas, chicos. ¿Qué podemos hacer? Personalizar y todo eso. Y pues nada, es cierto que lo estáis viendo con gráficos regulares, porque yo estoy grabando este vídeo, chicos, con el móvil, ¿vale? Y luego lo tengo que pasar al PC, tengo que renderizarlo, luego subirlo, y ahí pierde gráficos que lo flipas. Pierde un montón de calidad porque no tengo una capturadora de móvil. Si tuviera una capturadora estas de 1080 a 60 frames de móvil y las subiera directamente, serían los gráficos muy buenos. Así que, por cierto, me las voy a comprar para poder traeros vídeos de móvil, o sea, juegos del móvil con mejores gráficos y más FPS, como por ejemplo las partidas de Pixel Gun, que se verán muchísimo mejor y más fluidas, o sea, os gustará mucho más. En serio, ya veréis qué diferencia entre grabar con una aplicación o grabar con una capturadora real, ¿vale? Así que nada, chicos, si os gusta este juego, mirad el nombre, que estará puesto en el nombre del vídeo, ¿vale? Y descargaroslo. Está en iPhone, yo tengo el iPhone ahora mismo, y creo que también está en Android, obviamente, tiene que estar en Android, siempre están en Android los juegos. Así que nada, si tenéis un móvil un poquillo que no es tan bueno, ¿vale? Que no es un móvil tan potente, iros aquí, chicos, donde pone gráficos quality y donde pone ultra, le dais a medium, a low, o sea, o a very low, menos gráficos. Que no importa porque aunque los gráficos sean un poquito peores, lo que divierte es el subir de nivel, el competir, el jugar online, ¿no? Con gente, o sea que... Así que nada, chicos, ya sabéis que eso... Lo que estaba diciendo es eso, que es un vídeo extra, que se os va enseguida a la cabeza y enseguida os pensáis que no voy a subir Pixel Gun nunca más. Bueno, chicos, nos vemos aquí, espero que os haya gustado y... Hostia, tiene muchos mapas, ¿no? Qué guapo, tío. Que fijaos todas las armas que tienen, o sea, es que tienen un montón y tienen... Es que son todas las del COD. Estas armas son muy... Mira, esta, esta es mi favorita. Esta es mi arma favorita del Battlefield 4. La que yo siempre quise tener y al final la conseguí y me encantó. Esta arma, chicos, la quiero. Fijaos cuánto cuesta. Cuesta un montón, o sea que tenemos que jugar el modo online un montón de veces para conseguir créditos y desbloquearla. Tengo muchísimas ganas, chicos, de jugar a este juego, así que... Dejadme en los comentarios, puntuadlo mucho y como vídeos extras también tendréis este juego, ¿vale? Aparte de Geometry Dash y Pixel Gun, como siempre, tres vídeos. Eso siempre es así, chicos, en el canal, ¿vale? Así que nada, a ver esto. Fijaos, tienen camuflajes nuevos. ¡Ay, qué bonito este! ¡Lol, a ver este! ¡Uh! ¡Lol, el morado! ¡Ostras! ¡El sangre! ¡El negro y... ¡Ostras! Esto está muy chulo, el cósmico. O sea, que también podemos desbloquear eso. A ver las armas de secundarias. ¡Hostia, qué guapas, tío! Tiene bastantes... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Secundaria, desenfundada. O sea, ¿esto qué es? No entiendo esto, no sé lo que es. Vale, tenemos aquí también, chicos, espadas de estas raras. Esta pistola está muy chula. Tenemos muchas cositas. Lo digo en serio, me gusta un montón. Y la story tenemos créditos, como siempre, chicos, como en todos los juegos del mundo. Tenemos, ¿qué más? Ah, con monedas. Viendo... ¡Ah, vale! Viendo anuncios, chicos. O sea, ¿os acordáis que antes nos han preguntado? ¿Queréis ver un anuncio? Vale, nos van dando moneditas. Fijaos, viendo anuncios. Yo tengo 25 ahora mismo. Si vemos anuncios, nos van dando poco a poco monedas, monedas. Vosotros, guardad esas monedas, ¿vale? Las 5 que te van dando con cada anuncio. Y mirad los anuncios, porque es importante, aunque a veces agobie mucho ver los anuncios. Ya lo sé, chicos. Pero hacedlo. Hacedme caso, porque pronto tendréis 120. Fijaos aquí, ¿veis? Tendréis 120 créditos de monedas. Y podéis conseguir 20.000 créditos. Y 20.000 créditos, chicos, es para comprar armas, ¿eh? Poco a poco os podéis hacer... Mira, ¿veis? Esta ya la podríais comprar. 15.000 créditos cuesta. Y la podríais comprar si tuvierais todo ese dinero. Pero... Esta vale 30.000 y está muy chula. Así que... Ir guardándoslo porque os va a servir, ¿eh? Así que... ¡Ah! Otra cosa que se me olvidaba. Tenéis ventajas también, ¿eh? En plan Call of Duty, ¿eh? O sea, tenéis la del radar. La de... Ostras, esto es como el COD. ¿Esto qué es? La nuclear. Vale, te puedes sacar incluso la nuclear. Requiere matar a 25 enemigos. Esto es como un COD, tío. Este juego está muy guapo. Y yo no sabía que existía. Creo que este juego es nuevo, del 2017. Porque en la descripción del juego pone... Eh... New, no sé qué. 2017... Shooter, no sé qué. Así que... Tiene que ser nuevo, ¿no, chicos? Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!